Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sabéis que hay una exposición en torno al Día Internacional a la eliminación de la violencia contra las mujeres, donde la comisaría es Vicky Calabria, la Asociación de la Mujer en el Cine, Artecitos Cintos. En el marco de esta exposición se organiza una actividad que es Café Verdes. Me acompañan para esta actividad a Luma Rodríguez, la escritora, Vicky Calabria, y esto en nuestro museo, que es Ana Gracia y Pablo Lanzuja, donde va a haber un diálogo entre ellos en torno a este título tan sugerente, de la palabra escrita a la pantalla de fin, Arquetipos del Mujer. Espero que sea interesante. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y ya no quiero retrasar más. Gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Bien, pues vamos también a venir nosotros a este Café Artista, que es un espacio para el diálogo en el que hablamos de arte y cultura, y siempre en relación a la exposición. No sé si habéis visto ya la exposición, pero hemos elegido un poco la temática que se trata en el discurso de la exposición para hablar de esta mesa de Luma. ¿Qué preguntas? Sí, y lo primero que vamos a hacer es, como simple, presentar, aunque seguramente igual ya os conocéis, pero, pues a caso. Empezamos por Vicky en este caso, miembro de la Academia de las Artes y la Ciencia Cinematográfica en España, guionista, directora y productora de documentales como María Poliner, Teniendo Palabras, El Pita de Hidalgo, Donaré la Debilità, Abriendo Ventanas, Íntimo y Privado, o Florian Rey, de Luz y de Sombra. Directora del Festival Internacional de Cortometrajes, Aminada Tauro, y con mi serie de exposiciones como 30 años de jamón jamón para Seminci, o La Mujer en el Cine, Arquetipos y Mitos, en la Sala Juan Fuentes, para el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Y aún hay más, porque también es creadora de rutas de cine y turismo, con proyectos como el europeo Film Set, y también es profesora de Historia del Cine, Análisis Fílmico, Cine Documental y Narrativas Experimentales. Bienvenido. Gracias. Y ahora contamos con Aloma. Aloma Rodríguez, nacido de Zaragoza en 1963, es escritora. Ha publicado en los libros París III, el Sordica, en 2007, Jóvenes y Guapos, también el Sordica 2010, Sólo Sete en Güemes, Sordica 2013, Los Idiotos Prefieren la Montaña, Sordica 2016, Siempre Quiero Ser Lo Que No Soy, Milenio 2021, y Puro Glamour, la en la caja suiza, 2023. Sus relatos han sido publicados en diferentes revistas y entornos. Y también es miembro de la Reacción Española de Líderes Libres, colabora en Radio 3, escribe en diferentes medios, como La Lectura o Hotdown, y tiene un podcast sobre libros con Andrea Toribio, la vía de la Basta. También muchas gracias, bienvenida. Y después de leerse bastantes presentaciones, ya no saben por lo que están aquí. Me imagino que la vida no os dará para mucho más. ¿Y nosotros somos? Bueno, Pablo Lafarda y Ana Gracia, como ha dicho Ana, juntos somos Esto no es un museo, una empresa de gestión cultural. Y en este café de artista lo que hacemos es unir dos disciplinas, como en este caso es la literatura y el cine, para tratar esta mesa redonda que hemos llamado de la palabra escrita a la pantalla de cine, arquetipos de mujeres. Siempre nos gusta empezar este café de artista haciendo como un repaso a las definiciones de algunas de las palabras que vamos a tratar varias veces durante esta tarde. Y la primera palabra que queríamos hablar es estereotipo. Entonces, hemos ido a nuestra fuente de confianza, como es la RAE, para ver esta... Es que ha venido a la Mariana por primera vez. Desde que hemos optado por esta, habría que ver también qué nos dice, ¿no? María Molina hay que tenerlo también en casa, porque no está online. Sí, hemos ido a la más accesible que tal. Y bueno, define estereotipo como imagen o idea acertada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, cliché o tópico. Entonces, a través de estas definiciones que vamos a ir viendo, sí que nos gustaría que tengáis la libertad de cambiar, ¿no? De cómo definiréis vosotros esta palabra de estereotipo, si estáis de acuerdo, si cambiaríais alguna cosa. ¿Quieres decir? Eh... Creo que el estereotipo viene marcado por esos arquetipos, ¿no? Que tenemos todos en el imaginario colectivo, y que en realidad vienen pues de la mitología, de la religión, de las leyendas, y a partir de ahí, ¿no? Se han creado los estereotipos. Y quizás tienen un concepto más cerrado, más de cliché o tópico, ¿no? O sea, que creo que vienen de un lugar un poco más amplio, pero según también el contexto social, el momento cultural, el momento político de un país, o incluso el momento mental de la sociedad, pues pueden estar más abiertos, más cerrados, ¿no? Esas etiquetas. A mí me interesa mucho la parte de imagen, ¿no? O sea, que un estereotipo al final es como la... O sea, son muy útiles narrativamente porque te dan mucha información con muy poco, ¿no? O sea, es como ¡pa! Entonces, eso son muy eficaces, ¿no? Y por eso se siguen usando, ¿no? Otra cosa es lo que luego haya detrás, ¿no? Que eso se puede cambiar o cuantos más. O sea, si de pronto hay muchos estereotipos distintos, al final acabas con la idea de estereotipo, ¿no? Lo que estás haciendo son representaciones de la realidad. Pero sí que me interesa mucho la idea de imagen porque a veces tendemos a pensar que el camino es de la literatura al cine y muchas veces también es al revés, ¿no? Porque al final el cine es muy potente porque tiene imágenes, ¿no? Que también muchas vienen de la poesía, que se construyen con imágenes. Pero eso hace que esa imagen luego vuelva, ¿no? Por ejemplo, pensaba estos días en Rebeca, ¿no? En la película que se... O sea, llamar Rebecas a las chaquetas viene de ahí. Entonces, seguramente cuando esta Darnia de Murier, ¿no? Es la que la escrita de Rebeca estaba escribiendo eso, no pensaba en eso, tampoco al hacer la película nadie pensaba que... Luego iba a haber una chaqueta que se llamaría así, o sea... Ella llevaba una chaquetita Rebeca cuando escribía en las fotos. Sí, pero quiere decir que ella, ¿no? Que ella no pensaba a lo mejor que se iba a universalizar de esa manera, ¿no? Entonces, también es bonito ver los diferentes caminos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo de estereotipo, a mí me interesa mucho la parte de imagen, ¿no? No solo en el sentido de imagen de fotos, sino en todo lo que es una imagen, también como una metáfora, ¿no? Bueno, vamos a tomar en este caso otra palabra, que igual ya se empezará por el mielón, que es femenino, la definición. Y según la RAE, es propio de la mujer, o que posee características patribuidas a ella. ¿Consideres que está bien? ¿Pequeña hay algo más? ¿Exceptar? ¿Quitar no creo? Porque... Bueno, propio de la mujer, o propio del género femenino, quizás, ¿no? Porque ahora, digamos, asistimos a una apertura también, ¿no? A la hora de nombrar los géneros. Los géneros ya no son... Nunca lo han sido solo binarios, pero ahora entendemos, ¿no? Otro tipo de géneros que tienen rasgos de lo femenino, entre camillas, y rasgos también de lo masculino, y se mezclan. Entonces, quizás esa definición está un poco obsoleta, diría yo. Bueno, lo que pasa, o sea, yo creo que el... Digamos que la fricción viene de que una, o sea, cuando se pretende imponer, o sea, cuando, digamos, que se atribuye lo biológico a lo cultural y lo social, ¿no? Entonces, creo que ahí es de donde vienen los roces. O sea, es decir, que una... Pensar que una novela escrita por una mujer va a ser feminista es un error, ¿no? Porque será lo que sea, ¿no? Y que lo que luchamos muchas creadoras es contra esta imposición de que tú eres arte mujer que arte mujer, ¿no? O sea, tu obra será lo que sea, pero, o sea, si me explico, ¿no? No... O sea, no eres... O sea, la condición... O sea, no podemos estar en la mesa de los niños, digamos, ¿no? Que es como, no eres mujer, entonces vais a la mesa de las creadoras. No, yo quiero estar con... Con donde todos, ¿no? Entonces, creo que ahí es... La fricción viene de ahí. O sea, cuando se utiliza lo femenino o la etiqueta femenino para apartarte y relegarte como, no, o sea, está el carril de todos y luego tú estás en el carril de los lentos que es de la cosa femenina, ¿no? Y de los lentos. Entonces, creo que ese es el problema para mí. Bueno, pues vamos a hablar de estereotipos femeninos y vamos a hablar también de arte en general, así que abrimos el pelón de qué es el arte. Y nos lo definen como manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Punto. Bueno, recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, arquitectónicos, de diseño, ¿no? A falta la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Que eso sí que es lo bueno, ¿no? Claro. Si hace arte. Exacto, sí, sí. Bueno, lo artístico es... El hecho artístico en sí mismo a veces no es ni siquiera la plasmación, ¿no? A veces es la propia imaginación, ¿no? Tantas cosas que se quedan solo en el pensamiento y que no se llegan a plasmar como obra de arte. Creo que ahí lo artístico es en un plano también imaginario. ¿Pero vosotros estáis de acuerdo con esta definición? ¿Vosotros que sois los que tenéis un café de artista? Claro. Nosotros que hemos hablado tanto de qué es el arte, creemos que tiene que ser algo objetivo, pero a la vez tiene un sueño objetivo, entonces creo que faltan comas, como has dicho, ¿no? No solo es plástico, lingüístico y sonoro, sino que se añadirían los aspectos. Pero sí que estoy de acuerdo en lo de que es una manifestación de la actividad humana y que es inherente al ser humano y que solo los humanos necesitamos expresarnos, ¿no? Como otros seres vivos normales, ¿no? O no con esa intención. Una manifestación del pensamiento, ¿no? Sí. Yo nada más esto es invito y me de acuerdo contigo porque normalmente hablamos de arte cuando hablamos de un resultado. Normalmente toda la parte del proceso, esa idea, como no se suele acreciar, no existe. Exacto. Pues al final el arte también es eso. Claro, cuántas novelas, cuántos cuentos o películas o guiones se quedan en la cabeza de alguien, ¿no? No te da, digamos, ni el tiempo vital, ni físico, ni la capacidad muchas veces de plasmarlo. Sí. Vamos a pasar a una cosa que sí que está más o menos plasmada, que es la literatura en este caso. ¿Qué se entiende como el arte de la expresión verbal? Pues ya es muy limitada, ¿no? Esta definición claramente es como de muchas ideas antes de la RAE, ¿no? Esta es la persona online. Claro. Bueno, es algo que yo me pregunto mucho y tampoco te creas que lo tengo así muy claro. Pero entiendo que la literatura es, por supuesto que la expresión verbal es importante porque se hace con palabras, es un hecho artístico y creo que si supiera dar la definición en una frase pues solamente la bría de me habría que ir en mi casa haciendo bizcochos o lo que sea que en esta tarde también apetece mucho. O sea, quiero decir que parte de lo que me interesa también a mí es como intentar ver cuáles son los límites o qué es lo que yo entiendo por literatura. Y pasamos a la última palabra que es cine. Y crea de cine como técnica, arte e industria de la cinematografía, siendo esta la captación y proyección sobre una pantalla de imágenes fotográficas en movimiento. Es una definición técnicamente que está bien, o sea, no la encuentro pero técnicamente faltaría la parte de ensoñación, ¿no? La proyección cinematográfica es la proyección de nuestros deseos, de nuestros sueños o de nuestras pesadillas, nuestros anhelos. Y esa parte que es algo que engloba el cine, que engloba los ámbitos artísticos, es consustancial a lo que es el cine, ¿no? También el deseo de trascender también, o de ir más allá, ¿no? Y de investigar qué es el ser humano a través de la proyección de la propia vida, de la transposición a otras vidas, ¿no? Bueno, pues eso es el repaso de lengua castellana. Hemos hecho los deberes. Vamos a pasar ya un poquito al debate. En este caso, si vamos a asociar literatura y cine, tengo que dar algunas apóstoles. Y la primera pregunta que sí que nos gustaría, individual primero, que nos contestéis es de dónde surge vuestro interés por la literatura y el cine? Pues en mi caso, o sea, no soy capaz de decir aquí, ¿no? O sea, mi padre es escritor, mi hermano es escritor, son los dos. O sea, en mi casa siempre ha habido, pues, todo el mundo estaba leyendo, se veían películas. Entonces es una cosa, o sea, primero te interesa y luego es como la manera que yo he aprendido en mi casa de relacionarme con el mundo, ¿no? Entonces para mí, por eso me cuesta mucho explicar qué es la literatura, porque es como para mi abuela la religión, ¿no? O sea, mi abuela es católica, pero también es que ella entiende y siempre está el mundo y le sirve de escudo, pues, su fe, ¿no? Entonces a mí me pasa con la literatura y con el cine también. Entonces no puedo, o sea, está todo muy mezclado y además en lugar de jurarme cada vez va más y lo mezclo todo y mis hijos también. Y entonces, bueno, pues, me gusta que las películas, o sea, marcar hitos con las películas, ¿no? Tengo un amigo que dice hacer memoria, ¿no? O sea, crear memoria. Pues yo creo memoria con los viajes y tal, pero también con las películas o con los libros. Y para mí es una manera de estar, o sea, sí, de relacionarme con el mundo, con los demás, de decir cosas que yo no sé, quizá, ni que las pienso o, o sea, bueno, es una manera de relacionarme. Entonces no sé exactamente cuándo viene el momento de, como de interés, como, digamos, como lectora. Como escritora me pasó, pues, en el Erasmus que me fui a París y ahí, o sea, yo siempre había escrito, pues, como cartas y tal, pero no, no te creas que, porque como era algo que hacían mi hermano mayor, era como que, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, el escritor es el que tengo que ser otra cosa. Y de pronto en el Erasmus, pues, empecé a escribir un blog y, y entonces, bueno, pues ahí, como que seguí, 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 seguí. Ya antes había, había empezado a estudiar filología hispánica, entonces sí, pues, como que ya tenía como un interés de, bueno, me gusta leer, pero también, o sea, quiero, ¿no? Como estudiar, quiero analizar, quiero un poco más, ¿no? No, no es solo que lea y ya, ¿no? Entonces ya tenía como claro eso y, o sea, fue un poco, de una manera como muy natural, ¿no? Y luego sí que me doy cuenta de que, pues eso, que muchas veces estoy como, me pasa algo y estoy pensando cómo lo voy a contar, no necesariamente por escrito, sino como pensando en, entonces supongo que, que lo que, o sea, ahora que tengo ya 40 años me hago cuenta y que me gusta contar historias, es una cosa que está muy bien. Pero bueno, me ha ahorrado terapia, eso sí. Eso también. Me ahorra mucho terapia. ¿Y en tu caso, Vicky? Bueno, pues el mío, viene de la infancia, mi madre era profesora y nos impulcaba, pues, consultar el diccionario y leer. Yo era una gran, gran lectora, una barbaridad, leía muchísimo. Y a mi padre le gustaba en paralelo mucho el cine, pero de una forma, como un hobby. Entonces veía mucho cine con mi padre y nos llevaba al cine todos los fines de semana. Y entonces, de alguna manera, las dos cosas formaban parte de mi vida. Pero es verdad que el cine creaba en mí una fascinación añadida y, bueno, pues me hice una gran cinefila, coleccionista de críticas de cine, de revistas de cine, de recortes de cine, de todo. O sea, tenía de pequeña todo allí. Voy a hacer una pregunta, perdón. Tú, no, no, porque hay como, conozco por lo menos dos cineastas que dicen que la literatura es muy superior al cine. Uno es Chavarri y otro es Fernando Trova. Fernando Trova dice, si yo fuera capaz de escribir novelas, no se me habría ocurrido, o sea, no habría hecho cine. ¿Cuál es tu posición? Porque al revés, también conozco muchos escritores que, o sea, incluso yo tengo como la fantasía del cine. Entonces, no sé si es que uno desea lo que no tiene. Siempre. O si, o cuál es tú. Pues fíjate que yo casi me inclinaría más por lo primero. Si yo fuera capaz de escribir a un nivel que considero fantástico, como hay mucha gente que escribís, quizás hubiera escrito, fíjate. Sí, porque le tengo mucho respeto a la literatura. Mucho, mucho. Claro, digamos, de una forma natural me salía a contar en imágenes. Me fascina la imagen. Pero sí que es verdad que siempre pienso esto y digo, bueno, tengo que escribirlo. Siempre tengo un libro escrito. ¿Pero los guiones, por ejemplo? Sí, claro, son escritura. Son escritura propia, esos todos. Pero sí, sí es verdad que me gusta mucho. Pero ahí sí que soy una intrusa todavía. Bueno, como todo es la primera vez. Sí, bueno, también en el cine, ¿no? Para un poco hilar. Yo, en realidad, estudié veterinaria. Nada que ver. Y lo abandoné por el cine, hay que decirlo. Y yo empecé a dirigir en el 2007. Y hasta que yo fui capaz de decir, he dirigido un documental, me costó años. Era como tenía el síndrome del impostor, ¿no? Y decía, joder, si yo no he hecho ni comunicación, ni periodismo, ni bellas artes, ¿qué hago aquí? Y entonces me costó unos cuantos años decirlo en voz alta. Ya cuando me lo decían a mí, yo decía, uy. Y casi me encogía, ¿no?, en las presentaciones. Hasta que al final ya empecé a asumir que, haciendo un documental casi al año, pues casi... Que sí, que era el final. Pues esta interacción no se ha venido bien, porque el siguiente punto que queríamos abordar era un poco las relaciones que existen entre el cine y la literatura. Luego nos centraremos más en los estereotipos femeninos. Pero como las dos, aunque os hemos preguntado en concreto por alguna institución, las dos habéis mencionado la otra, ¿qué relaciones veis así como muy directas entre las dos? Bueno, narrar historias, ¿no? El anhelo del ser humano de narrar, ya sea en formato de cuento, de novela, o en formato de fotografía, o en formato de cine. Lo que es la intención de contar, como decía Loma antes. Sí. Claro, luego, o sea, hay un tipo de cine que se parece más a las novelas, si quieres, por la narración. Pero luego, claro, el cine yo creo que debe mucho, o se parece muchas veces a la poesía, ¿no? En el sentido, por la asociación, ¿no? O sea, ahí hay, no sé qué sé, las imágenes. O sea, esta cosa de que tú ves a una chica mirando por la ventana y llueve, eso es una imagen poética, no es una imagen narrativa. Quiero decir, no está pasando nada, ¿no? O sea, la acción es la transmisión de esa emoción. Entonces, a mí eso me parece, ojo, me parece que son hallazgos poéticos, aunque sean visuales, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Luego, cuando, pues, en la parte como narrativa, como que me puede sorprender menos, me lo sé más, porque tiene más que ver con la literatura, ¿no? Pero del cine me gusta mucho eso, ¿no? Y la idea de que es una imagen, ¿no? Y que, pues eso, ¿no? Que lo que se está contando es lo que se está viendo y cómo, pues, es sutil o no, ¿no? O sea, cómo se dicen las cosas también como sin palabras, ¿no? Porque luego también me gusta mucho, pues, la típica película con voz enorme, me encanta, ¿eh? Pero como que, o sea, como que esas, o sea, como escritora, me produce envidia porque no se puede hacer en lo que yo hago. O sea, a mí me gustaría hacerlo, ¿no? Como esos huecos, o sea, en el cine tú pones una imagen y otra y está diciendo algo sin decirlo. Entonces, a mí me gustaría ser capaz de hacer eso en la literatura por una frase y luego otra, y que lo que se, lo que en realidad se está diciendo, no se está diciendo. O sea, queda como en el hueco, ¿no? Entonces, eso me da mucha envidia. Bueno, yo creo que a través del texto también se pueden evocar imágenes, sensaciones, sentimientos, ¿no? Sí. O sea, que todo depende de que el espectador siempre completamos lo que estamos leyendo o viendo. O sea, tú vas a completar diferente esa chica mirando por la ventana a mí o a una persona aquí sentada, ¿no? Sí. Entonces, depende también de la interpretación. Y sobre lo que decía Loma, estaba pensando que, claro, en los comienzos del cine, por un lado está Griffith, que coge el modelo literario, ¿no? Para contar. Porque dice, ¿cómo cuento cine, no? Son los pioneros. Pues se basa en relatos que ya existían, ¿no? Eso es un poco el cine norteamericano, en realidad. Y luego está el cine europeo, que dice, ¿cómo contamos cine los rusos, no? Einstein State. Bueno, pues por asociación de imágenes, por símbolos, por metáforas. Entonces, son dos formas de hacer cine que a veces se unen, lo que ha ganado, digamos, la partida del cine norteamericano en el sentido de que ha creado una industria, que ha colonizado al resto de pantallas del mundo. Sin embargo, el cine de la abstracción, el cine poético, el cine surrealista, pues no es un cine que habitualmente se vea en las salas o por el que paguemos una entrada para ir a una sala de cine, ¿no? Es un cine de arte y ensayo, de filmoteca. Entonces, sigue siendo, digamos, esa parte del cine fantástica y mágica, pero sí que es verdad que no forma parte del imaginario colectivo de voy a ver una peli, ¿no? O sea, ¿quién va a ver una película de Man Ray al cine? Pues claro. Claro. Sí. Digamos que es un camino que se ha perdido, de alguna manera, para un público. Sí, bueno, pero con la literatura también pasa, ¿no? O sea, los libros de los que habla todo el mundo son libros como muy narrativos, ¿no? Novelas, muy fáciles, como que en la página 300 te recuerdan lo que ha contado la página 150, porque está todo tan lleno de palabras que a lo mejor se te olvidan. Entonces, esos son los libros que han ganado, que yo lo entiendo también, porque, bueno, pues, yo qué sé, la gente, pues a lo mejor si llega a su casa a las 8, pues no quiere, no le apetece completar mucho. O sea, a lo mejor está muy cansada y quiere que sean todos más mascarados. Quiere un blockbuster. Exacto. Yo lo entiendo. Pero, claro, yo lo que disfruto es lo otro, ¿no? Bueno, retomando esa necesidad de contar historias, esa creación de imágenes, ahora ya si entramos en los estereotipos femeninos, ¿cómo veis que el cine, sobre todo, única vez en la literatura, crea y representa esos estereotipos? El cine, sobre todo, porque es de masas. O sea, quiero decir, porque es como, ¿no? O sea, es la multipantalla, o sea, la pantalla global, o como se llame. Porque, claro, la novela, la literatura, tenía muchos lectores, pero había que traducir, ¿no? Entonces, esto es como más global y entonces es más fácil. Perdón. Bueno, efectivamente, que es que el cine ha amplificado, ¿no? De alguna manera, lo que ya se contaba en literatura, pues esa Lolita, ¿no? Si no hace Kubrick Lolita, ¿sabríamos de Lolita solo por Nabokov o no habría llegado tan lejos? Pues seguramente no, porque además en la película está más exagerada esa parte como de la nínfla seductora que en la novela no es, o sea, es un personaje totalmente desamparado. Es más perverso el personaje masculino que en la película, ¿sí? Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, la film fatal, pues claro, viene de la novela negra, que viene de la full fiction, la novela hard boiler que se llama, esa novela sucia de gángsters, ¿no? De crímenes, donde hay una chica mona, florero, ¿no? Que suele ser además objeto de deseo y que no es la mujer, sino la otra. Entonces, ya viene de ahí, pero ¿quién leía esta literatura? Bueno, cada uno leería a lo mejor la suya, ¿no? Exacto. Pero es verdad que de pronto hay como una imagen que... Llega Gilda. Claro, como que cristaliza todo eso y además le puedes poner una cara tal, si es que, o sea, el estereotipo, digamos, narrativamente está súper bien pensado, o sea, de hecho es como que nadie se lo inventa, aparece, ¿no? O sea, dice, pues claro, esto al final, siempre estamos contando las mismas historias y más o menos los personajes son un poco los mismos porque también hay estereotipos masculinos. Entonces, o sea, eso no es que haya una mente detrás maligna o muy buena, muy inteligente pensando, ¿no? Sino que aparece y es así, ¿no? Esto es Vladimir Prock, ¿no? La estructura del cuento. Entonces, claro, o sea, cuando de pronto tú puedes en una... O sea, algo cristaliza y de pronto te da un montón de información, está guay, lo que pasa es que luego hay que repetir porque hay que romperlo. O sea, el cliché está bien, puede estar bien porque funciona nada sin información, pero luego hay que romperlo porque si no es pereza narrativa para mí. Entonces, a mí, por ejemplo, pues me interesaba mucho, pues, cuando el cliché se rompe, ¿no? O cuando hay como... te están contando una historia que parece que va a seguir un patrón que ya conoces y de pronto te cambia el pie. O sea, a mí eso me parece muy divertido y pienso. Ojo, que bien que tenía que pasar el que lo ha hecho, ¿no? No sé si habéis visto la película esta que hace como cierto exitillo en Amazon que se llama Bottoms. Es como la típica película de adolescentes americanos que solo quieren follar y tal, pero son tías y son dos lesbianas que son las primiadas. Entonces montan un club de autodefensa porque lo que quieren es como tocar a las otras. Pero se lo venden como si fuera una cosa como feminista de auto... como un espacio seguro y tal, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque de pronto es como... Como el machista, ¿no? Claro, pero luego ellas mismas como que se dan... o sea, está muy guay. Luego, por supuesto, hay un profesor que es el típico aliado, que es muy gracioso también. O sea, tiene mucha gracia porque está señalando los clichés, ¿no? Y riéndose de ellos, ¿no? Entonces, a mí ese... o sea, yo odio el cliché cuando es en serio. Pero cuando coges un cliché y te ríes de eso, me parece genial. O sea, me parece de risa. Y en relación a esto, ¿cómo se crean estos clichés, estos estereotipos y quién los crea, no? Porque sobre todo con perspectiva y hora temporal, como que podemos analizarlos, como se hace en la exposición, pero... ¿Quién los crea? ¿Cómo se crea? Bueno, yo creo que hombres y mujeres. Pensando un poco en la charla, yo pensaba... A ver, está Nabokov, ¿no? O está Dasir Hammett o Chandler, una novela negra. Pero está Margaret Mitchell, es lo que el viento se llevó, ¿verdad? Sí. La autora de lo que el viento se llevó. Que crea esta Vivian Leigh, esta escarlata, que es la mujer de armas tomada, la que levanta a la familia, la que luego crea una empresa, contrata a un montón de hombres, tiene marido, tiene amantes, ¿no? Como un personaje bandera. Pero luego está la novia ideal, que está aquí en la exposición, que es Melania. Y eso lo crea una mujer, ¿no? Desde la literatura. O sea, ella crea dos prototipos, que son antagonistas, ¿no? La que está en casa cuidando al marido y la familia, y siempre sonríe, y espera, y la que sale fuera a la calle. O sea, hombres y mujeres, de alguna forma, lo han creado desde el principio. En ese sentido. Con respecto a esto. O sea, he empezado a leer este libro, que es Dubravka Ogresic. Creo que se dirá Ogresic. Es una ciudad ya nació en Zagreb. Sí. Luego se fue a... Durante la guerra de los Balcanes, ella se fue a Ámsterdam. Se murió el año pasado. O sea, estoy fascinada con ella. Es buenísima. Es como, a la vez, mala leche y mucho sentido del humor, ¿no? Entonces, está muy bien. Y esta novela yo no la había leído. Entonces, justo la empecé a leer hace poco, y me di cuenta de que me venían... Y digo, je, si es que me sirve para todo Dubravka, pero es que es verdad. Dice... Está hablando como de un cuento que ahora no me da el caso. Pero dice... Y aquí la paradoja. Si el cuento de Pignac no llevara implícito el patrón de los cuentos de hadas, no sería tan convincente. La muchacha, que no se diferencia en nada de miles de chicas parecidas, se convierte en una protagonista convincente en el momento en el que acepta correr detrás del ovillo dorado de su destino femenino. ¿Y cuál debería ser este destino femenino? La respuesta a esta pregunta la ofrece el corpus mayoritario de las obras clásicas de la literatura universal. Existe un patrón arraigado, un meme, una tarjeta de memoria, que define qué textos de la literatura universal, tanto los minoritarios escritos por una mano femenina como los mayoritarios escritos por hombres, se transmiten de siglo en siglo como una enfermedad hereditaria. La protagonista tiene que actuar según este patrón para poderla reconocer como heroína. En otras palabras, ella tiene que pasar por la prueba de la humillación para ganarse el derecho a la vida eterna. En el cuento de Pinia, que la protagonista resulta doblemente engañada, bueno, sigo. Y luego ya sigue. Ella tiembra hechizada por un misterioso él. Él la embrujará, la subyugará, humillará y engañará. Y ella finalmente resucitará como una heroína digna de respeto y autorrespeto. O sea, al final nos creamos todos, ¿no? Los escritores que a veces por pereza caes en ese y los lectores que a veces, pues eso como que te gusta, porque al final las estructuras narrativas se repiten porque funcionan. O sea, quiero decir, los cuentos de hadas son siempre el mismo. Y los, o sea, ¿por qué? Pues porque funcionan y porque sirven y porque funcionan porque es fácil recordarlos. Porque funcionan porque consiguen transmitir lo que quieren transmitir, porque emocionan, porque tal. Entonces yo creo que la tarea también de los que escribimos, de los que leemos, de los que tal es como decir, bueno, estas estructuras están muy bien, pero vamos a abrir, ¿no? O sea, hay más campo y además vamos a esforzarnos un poco más, ¿no? Que no nos cuenten siempre la misma historia, ¿no? Entonces creo que ahí está como nuestro trabajo como lectores o como espectadores o como lo que sea, ¿no? O sea, en ir ensanchando un poco más las estructuras y sobre todo viendo que hay desvíos, ¿no? Que está guay el camino este, pero luego hay unas cosas. Respecto a los cuentos de hadas, que me parece como también una de las bases, ¿no? Que salen estos estereotipos, es curioso como conforme ha ido avanzando la sociedad, esos cuentos de hadas se han polarizado más, ¿no? Pero si vamos al origen de los cuentos de hadas en muchas culturas, son cuentos infantiles, son más tenebrosos, más oscuros y con más vatices, personajes masculinos y femeninos, de lo que luego se ha simplificado, ¿no? Digamos, entendiendo eso como algo que ayuda a la infancia a completar la visión del mundo. Sí, porque... Es curioso ese proceso. Claro, porque se supone... O sea, hay como dos vías. Yo creo que por un lado está la cosa mitológica, que yo la dejaría ahí aparcada, y luego por otro lado están los cuentos de hadas, ¿no? Que es lo de Blind and Clock y todo esto. Entonces yo creo que hay una parte que... O sea, ahora leemos los cuentos como si fueran representaciones como desde el género. Pero yo creo que no siempre ha sido así y que muchas veces los... O sea, la bruja de los cuentos no es una bruja externa, sino que psicológicamente, parece ser según teorías de psicólogos y tal, en realidad lo que están haciendo es como que te está diciendo que tú dentro tienes el mal... O sea, que no eres o bueno o malo, sino que el mal puede habitar en ti, pero que no necesariamente tienes que ser malo, ¿no? O sea, que no... Que cuando aparece la bruja, tendemos a pensar que es como el malo que viene de fuera y a veces están hablando también o se puede hacer que hablen también de... Pues que al final el ser humano tiene grises, ¿no? No siempre es, pues eso, una doncella tal si es bueno y si es mala pues es una bruja, ¿no? Como... Bueno, hay... Se puede ser... Es fluido. Hay un libro precioso, no recuerdo el autor, Psicoanálisis de los cuentos de Anas. Sí. Que yo me leí de adolescente, me fascinó porque ahí es donde descubrí todas estas cosas que hasta ese momento yo conocía los cuentos que me habían contado en casa, básicamente. Sí, porque... Porque también ahora está como muy de moda el... Como el cuento con mensaje, ¿no? Sobre todo para niños, como una cosa muy utilitarista, ¿no? Sí, más moralizante. Sí, sí, moralizante y que sí, aprende a ponerte los zapatos, ¿no? Entonces es como aprende a ser bueno y tal. Como dices, bueno, es muy complicado, ¿no? Y luego, pues... O sea, yo creo que... El mal está mal, pero... Pero la literatura es donde se puede ser malo. Donde no se puede ser malo es en la vida. Pero en la literatura sí, en la ficción, ¿no? O sea, cuando no es de verdad, se puede ser malo. Bueno, vamos a mirar un poco esa perspectiva crítica. Por desgracia, no es una participación de la ficción, sino también la realidad. Sí. Y vamos a entrar en cómo incluir los estereotipos. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, cómo nos afecta a nivel social. Luego ya os vamos a preguntar a nivel personal. Entonces, ¿cómo consideráis que afectan los estereotipos a el rol de la mujer, en este caso? Bueno, yo creo que en una estructura política y económica, básicamente, ¿no? De una forma muy clara, ¿no? Dónde se sitúa la mujer y dónde se sitúa el poder, ¿no? Y qué pasa de la mano de la economía. Y dónde se ha situado y dónde se empieza a resituar, ¿no? Ahora, presenciamos un mundo lleno de mujeres políticas, sino de mujeres que llevan la economía en Europa o en Estados Unidos o en el mundo. Y, por lo tanto, ha sido una tarea larga y ha sido siempre lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha afectado al estereotipo de quédate en tu casa. A ver, tú también. Claro. Pasar a la calle a la acción, ¿no? En ese sentido, es muy interesante el trabajo de Ney Bjerg, que es una de las personas que es la profesora de historia, estudiosa, sobre todo de la Antigua Grecia, y de Roma y tal. Entonces ella, claro, lo que dice es la respuesta misógina, ¿no? Y la reacción a que las mujeres tomen la palabra es tan antigua como el mundo, ¿no? Entonces ella como que rastra ejemplos y tal, ¿no? O sea, eso siempre ha estado, ¿no? O ella dice, por ejemplo, que cuando en la Ulisea, cuando Ulises vuelve, la última, o sea, Penélope no habla, ¿no? Entonces, claro, dice, es ridículo, ¿no? Que no pueda hablar ella. Entonces, claro, ella dice, bueno, o sea, esto es así, y luego además como que ve como esos, como hay patrones que se repiten a la hora de analizar el papel de las mujeres en el poder hoy, ¿no? Pues se dice que tienen la voz aguda, por ejemplo, o que chichos me chillonas, cosa que nunca se dice de un tío y seguro que hay tíos chillones. O sea, o lo que sea. O del vestuario. Sí. Se analiza el comportamiento personal, ¿no? Mucho más que el masculino. Sí, sí. Sí, y luego también se ve en las, también desde que el mundo es mundo, pues siempre ha habido escritoras, ¿no? O cineastas desde que tal, pero siempre el apellido, ¿no? De la vida personal, la biografía siempre te arrastra, ¿no? Entonces, pues eso sí, cuando hay creadoras siempre se presupone que es autobiográfico. Siempre, ¿no? Se hace esta cosa que es raro, ¿no? Bueno, a la hora de contar la biografía de alguien, era la mujer de, ¿no? Si su pareja era alguien famoso, ¿no? Sí. Yo intento, hace ya unos años, cuando fui consciente de ello, porque muchas veces es algo inconsciente. Sí, a veces sirve para situar, ¿no? Sí, para situar. Pero intento hacer lo contrario. Jacques Demir, el marido de Agnes Varda. Bueno, es que ahora es casi más famosa. Claro. Pero, bueno, darle la vuelta a como se cuenta, ¿no? Muchas veces. Ser conscientes. Y siguiendo con cómo nos afectan estos estereotipos, ¿no? A nivel ley y sociedad teníamos también una necesidad que existe de, bueno, de catalogar todo, ¿no? Que tenemos, pero también de catalogarnos como los estereotipos, ¿no? Que como personajes tienen que estar siempre, son de una manera o sin otra y no existen esos riscos que mencionabas antes. Claro. Es que, o sea, yo, el CAMP ya no existe, ¿no? Pero cuando yo, ahora es el máster de capacitación, yo hice el CAMP y había un profesor que me encantó, que daba sociología a la educación. Entonces él explicaba, pues, los prejuicios y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas por la noche en un, ¿no? Y vas caminando y hay un callejón estrecho oscuro y ves a un tío, no vas a ir por ahí. Eso es un prejuicio. Yo, ya, claro, pero es que me vas a, o sea, me puedes salvar, ¿no? Entonces pasa un poco lo mismo con los estereotipos, que funcionan y a la vez son malos, ¿no? O sea, funcionan y reducen, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que eso, ¿no? Cristalizan cosas que están en la sociedad y a veces las perpetúan incluso a lo mejor sin querer, ¿no? Sí, pero yo creo que en realidad todos somos un poco una mezcla de todos los estereotipos, ¿no? Hombres y mujeres. No siempre eres el chico que se lleva a la chica en la película o el balán, o no siempre eres el listo, o no siempre eres la sexy, o no siempre eres el ama de casa. Claro, o sea... Somos una mezcla. Yo creo que lo que hay que entender es que una cosa son las historias, la cosa es la realidad, ¿no? Y que en la realidad eso, ¿no? La fluidez es más, o sea, no somos, como se dice, de una pieza, ¿no? A mí por eso me gustan también las ficciones en las que los personajes tienen matices, ¿no? No son siempre así como rock o punk, y esto es así, y así es posible. Por cierto, ¿habéis visto la película de Gauris Maki? Sí, hombre. La película del año. Es el estereotipo a la vuelta, ¿no? Totalmente. O sea, ¿la habéis visto? No tenéis que verla. Fallen Lips. Oh, la tenéis que ver todo el mundo, ¿eh? Ya la he visto dos veces. Ah, ¿no se oye? Hay una película que está ahora en cartelera y se llama Fallen Lips, que es de un cineasta finlandés que se llama Aki Gauris Maki, que es buenísima, y que justamente yo creo que viene bien porque, o sea, podría parecer que son estereotipos, pero no lo son, e incluso hay un juego que le da la vuelta. Como que le da la vuelta. Sí. Y entonces es muy bonito. Es una historia, es como un cuento, ¿no? Sí. Es un poco lo que hace siempre Gauris Maki, es un cuento de amor proletario. A partir de ahí ya la tenéis que ver. Bueno, hemos hablado de ficción y realidad. En este caso vamos a combinar y ahora ya sí que os vamos a preguntar a nivel de estereotipos en términos personales. ¿Nos tenéis que contar el primer estereotipo que detectasteis? Bueno, yo cuando nos mandasteis esto, lo tuve muy claro enseguida. Yo fui la fiera de mi niña, Katy Higemburg. Me acuerdo que vi la película de pequeña en casa con mi familia, y me impactó mucho esta mujer, el poderío que tiene, cómo lleva las riendas de su vida, las riendas de la relación romántica, las riendas del argumento para ligarse al chico que le gusta, de cómo le da la vuelta, todo. Me pareció un personaje tan diferente a todos los que había visto hasta entonces que me marcó como un antes y un después en personajes y pensé que era, pues eso, que creaba casi una tipología desde la intuición de ser pequeño cuando ves algo. Sí. Yo supongo que Capelcita, ¿no? Sería como la primera, sí. Pero bueno, la fiera de mi niña es de mis películas favoritas también por esa cosa, ¿no? Porque es verdad que es como la primera, además es una comedia romántica, muy, si quieres, cliché en cuanto a comedia romántica, pero claro, también cuando, o sea, que es esta especie de huracán, ¿no? Y luego ya las historias de Filadelfia, pero que es un poco más blando ahí. Historias de Filadelfia al final se queda con su ex marido que la maltrataba y que la pegaba al comienzo de la película. Sí. No nos olvidemos. Es mucho más blanda. Pero aquí es verdad que hay como, o sea, que la fe de mi niña es como una revelación a, o sea, como, ah, se puede llevar vestido y no ser modosita, ¿no? Qué guay. O sea, esto mola mucho más. Y divertida. Sí. Sí. Pues aparte del primer estereotipo que detectasteis, ¿habéis hablado de Fluent Lips? No sé si será el último estereotipo que habéis detectado, aunque sea diferente, pero queríamos preguntaros por ese último estereotipo que habéis detectado en cine, o en literatura. Bueno, yo Fluent Lips es que al revés le da una vuelta a los estereotipos, digamos que no marca un tipo de estereotipo. Yo creo que el último que yo detecté fue cuando vi Alien, Sigourney Weaver, llevando las armas y vistiendo de una forma muy andrógina, me acuerdo, con el pelo corto, una mujer que lucha, ¿no? Que toma el poder también a través de las armas y de la violencia, que ha sido siempre un apartado más masculino. Y me impactó mucho. Y después, bueno, ahí tenéis repetidas a Clara, a Lara Croft o a Uma Thurman en Kilbin, a muchas las heroínas de Marvel, son todo eso, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ese no he encontrado otro tan potente. Yo, desde mi punto de vista. Claro, porque sí, es que claro, o sea, no ha habido otro como… Que venga después a barrer ese, ¿no? Claro, o sea, que es muy potente, pero luego como estereotipillos… Hay más. Sí que hay, ¿no? Yo que sé, bueno, a todos hablo de la guerrera y de las teorías de Marvel, por ejemplo, en Capitana Marvel, que yo voy a verla y tal, un poco así, como mi hija mayor y digo, bueno, yo que sé, la he cagado, tal. Todos hemos ido, te preocupes. Luego empieza la película, era más pequeña, entonces empieza como una guerra brutal y yo, ostras, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y de pronto es como una… es como grunge. Entonces dije, bueno, ya está, la lengua y todo bien, ¿no? Hay como un subtipo, la guerrera grunge, me gusta. Me gusta más que Wonder Woman. Sí, a mí también. Y La viuda negra, yo fui a ver La viuda negra pensando que tenía más potencia y el personaje de Scarlett Johansson y al final vi que tenía menos. Así. Me seguía gustando más la otra. Bueno, y para ir terminando, ¿con qué estereotipos os identificáis más y menos? Sí. A ver, de los que están… o sea, que ahí está lo aspiracional, ¿no? Y lo que… O sea, claramente con el de tía buena en mi caso, pero… Sí. No, a mí lo que me gustaría es la rebelde, eso es lo que siempre quiero hacer. Luego, cuando me enfado, pues me gustaría más la guerrera, ¿no? O sea, es fluido, ¿no? O sea, sí. Sí. Un poco. Pero eso también es un poco cliché, ¿no? Es un poco cliché, sí. Sí. A ver, yo en mi caso siempre quise ser Cateria que se amó en la fila de mi niña. Lo que pasa es que… Otra cosa es que lo consigas, claro. Con esa gracia que tiene ella. Está bien, está bien como estereotipo, además que es rica y eso siempre está muy rica. Es rica. Eso es fundamental en este caso. Es fundamental. Sí, para ser graciosa y como esterea… Hay que tener mucho dinero. Es millonaria. Entonces… Y luego, bueno, pues… A mí me hace mucha gracia la chica de Gris, ¿no? Esa chica buena que se convierte de repente en chica mala un rato, ¿no? Yo creo que eso un poco… Es el primer… Es como un poco Betty la Fea, ¿no? Estas mujeres de este tipo de cosas. Sí, sí. Alguien que da la vuelta o que tiene dos caras, ¿no? Eso me interesa mucho. Con el de Lolita no me he sentido nunca identificada personalmente. Eso también. Yo tampoco, pero creo que afortunadamente. Afortunadamente. Lo demás mejor, ¿no? ¿Habéis visto Barbie? Sí. Porque ahí también hay como… O sea, es un buen campo de clichés, ¿no? Hombre, pero le da la vuelta… Sí. Muy bien el guión, ¿eh? Sí. Lo que pasa… A mí es que me parece que es una película muy aburrida y con chistes… Claro, con unos chistes buenos. Pero a mí la película no me gustó. Es como… Le dio mucha buena intención, pero luego no… No sé. Pero me acordaba… Porque hay un momento muy gracioso que dice… Cuando les explica cómo tienen que ligarse a los Ken, ¿no? Hace casi como un catálogo… Bueno, por supuesto, cada Barbie es un cliché y eso está muy bien, la Barbie estereotípica… Pero esta cosa no le quita… Que él te quite las gafas y que crea que así ha descubierto que eres guapa y tal… Es gris, ¿no? Es gris, es gris. Sí, sí. Bueno, pues para terminar sí que queremos hacer un par de preguntas de futuro para cerrar esta charla… Y la primera, si creéis que el cine y la literatura seguirán creando nuevos estereotipos… Porque sí que nos ha costado pensar, ¿no? No he hecho estereotipillos, no he hecho por ejemplo… Pero creéis que serán capaces de crear nuevos estereotipos muy potentes que se irán marcando… Bueno, quizás las series, esos personajes como el que nos nombrabas tú… O los personajes que tienen que ver también con los géneros fluidos, ¿no? Diferentes… Sí que pueden marcar como, bueno, pues digamos un inicio de otra forma de entender los estereotipos… Pero vamos, yo confío en que el arte siempre tendrá potencia para contar cosas nuevas. Sí, yo creo que sí. Y ahora que decíamos esto de las series y tal… Better Things, yo creo que crea un poco… Bueno, ya existía un poco el estereotipo estético… Un poco, ¿no? Madre trabajadora… No exactamente arrepentida, pero… O sea, como ambivalente… La madre ambivalente, ¿no? Un poco, que no sé si estaba como muy… O sea, existía, pero yo creo que no estaba muy explotada. Y, o sea, seguramente, claro… Yo creo que va a haber nuevos estereotipos porque la realidad afortunada… O sea, afortunadamente cambia, ¿no? Y el arte, aunque invente, siempre tiene un reflejo en la realidad, ¿no? El que no sé es cuáles van a ser… Pero, por ejemplo, el que hace Kaurismaki está muy bien, ¿no? Porque es como plano, pero con fuerza… Pues, como precisamente la siguiente pregunta era… ¿Cuáles eran los estereotipos? Y creo que aquí no nos formamos ninguno… Y no nos tocó la lotería… Tampoco la lotería no ha caído… No tenemos una bola mágica todavía… No tenemos… Pero sí que vamos a hacer… Vamos a intentar que la gente esté un poquito arriba… Entonces, es nuestro momento… Si alguien tiene alguna pregunta, puede aprovechar… A un comentario, reflexión… Sí, muy reflexión… Hay una morena y otra rubia… Un estereotipo… De la rubia tonta y sin más… Y de la morenita… Feita, pero muy graciosa… Y eso lo tengo vivido yo en mi… Otro gran estereotipo… El intervento… Perdóname… Nada… Por lo de la… Mira… Pero ese es uno de los más clavados que tengo yo en mi alrededor… Sí… Sí… Es muy duro… Sí… Mucho porque hay rumias… Realmente magníficas… Y molestan… Realmente… Sosas… Y sin gracia… Bueno… Mira Marilín Monroy… Nadie la tomaba en serio… Sí… Claro… No… No… Si es que… Alrededor… El típico… El típico… Mira… Qué mona… Qué duela… Y la otra dice… Sí… Muy graciosita… Pero bueno… Pero sigue siendo algo, ¿verdad? Sí… Hombre… Y a mí no sé… Mucho que no… Pero… Si aún sigue… No le ando por ahí el… El tema… Este… Como el estereotipo… De las anduelas fuertes… Que sacaron adelante… Familias… Es verdad… En un tiempo… En un enfoque… Hubo… Hubo mujeres… Que tuvieron que hacerse… En cargo de… Porque fallaban los hombres… Habían muerto en la guerra… Pues se habían ido a la migración… Y muchos no volvieron… Claro… Y… Pero no todas las… Y las abuelas fueron… Así… Está muy bien… Pero hay que ir… Suavizando el… El tema… Ya… No es exactamente un estereotipo… Literario… Ni que ha hecho el cine… Sino que creo que… Que se ha hecho más como… En la recepción… O en la manera de contarlo… Entonces… O sea… No sé si son los periodistas… Los lectores… No sé… Y que es… Una cosa que además… He escrito algún artículo sobre eso… Que es lo que yo llamo… La abuelización de las escrituras… ¿No? Entonces es como que… A las escrituras no se las tiene en cuenta… Hasta que no se convierten en… Viejitas… Y entonces ya si son como muy adorables… Y entonces se las convierte como en abuelitas… Como un poco como en la abuelita de Caperucita… ¿No? Que está en su casa haciendo pasteles… Y después te cuentan un cuento… Y hay que monos… Y además es absolutamente falso… Porque además los… Prototipos de estas abuelitas… No eran abuelas… Y… Por ejemplo… Ana María Matute… Que es víctima bastante de esto… No solo no era abuela… Sino que… Yo no le dejaría a mis hijos ni 5 segundos… O sea… No quiero decir… Porque sus cuentos no son para nada infantiles… Por mucho que haya niños… O sea… Son cuentos… Perversos, chungos… Donde el mal aparece… ¿No? Otro… Otro ejemplo de abuelización… Es Carmen Martín Gaite… ¿No? Siempre se hagan las fotos… Tal como… Como con el pelito blanco… Con la boina… Y tal… Y tal… Pues bueno… Sí, pero vamos… O sea… Para nada… Gloria Fuertes… Gloria Fuertes… Es que con la cosa de la homosexualidad… Está como más… No la puedes abolizar… Pero más recientemente… Sí… Antes… Estaban muy ocultos… Sí… Pero todas las… ¿No? Todas las escritoras… Es como que… Bueno… Y una directora de cine… No creas que también… Bueno… Añez Varda… Añez Varda… Tiene que ser una abuelita adorable… Como dices tú… Para que le den premios… ¿No? Internacionales… Sí… Pero bueno… Ella es un poco anti… Porque es como la resistencia… Exacto… Que no se ha dejado abolizar… Aunque ella sí era abuela… Exacto… Sí, sí… Pero bueno… Mantenía su pelo de colores… Siempre… Su look… Bohemio total… Yo quería hacer una… Pero lo que pasa es que no… Como tengo esta memoria tan tremenda… Porque estuve viendo una película… De… Bueno… De la relación de una madre… Con la perdida de su hijo… Eh… Y como… El estereotipo de… La madre… Que tiene que… Que el hijo… Está siempre… De pequeño… ¿No? Como que quiere a su madre… En cambio… No sé si la habéis visto… Y me podéis ayudar con el título… Eh… Solo aparece una imagen… Que es… El marido… Ella… Y la perdida del hijo… Que es un hijo problemático… No suena ser reciente esta película… Entonces es… ¿Cómo? Ah… La madre… Es capaz de decir… Que no que es el hijo… Ah… El castigo… El castigo… Tu hablas del castigo... El castigo… La de Matías wouldnfite… Que es una maravilla… Increíble… ¿No se creatures… Es estereotipos… Sí… Me sorprendió… Es una película chilena que es del autor de En la cama que también rompe muchos estereotipos y es eso de los padres que pierden a su hijo en un bosque y son la contradicción del padre y de la madre sobre el hecho de la maternidad y como ella al final casi desea que no es como la cultura total con lo que la sociedad espera una mala madre y esto que es un cliché también de que a pesar que seas malísimo siempre parece que quieres a tus hijos Mira, el otro día la comentaba esta película Irene Vallejo que la había visto y la había fascinado Es una de las películas de la italiana me encanta su visión ante estas cosas porque es de películas que me han bueno yo creo que está en alguna plataforma yo la vi en el cine me parece que sí está en film eso si podéis en film es una película que además dura menos ¿es pequeño o mayor? ¿es pequeño? es pequeño porque yo entendería a la madre a la que se pierda no, no es que es pequeño o pequeño hay hijos claro hay hijos pequeños que son realmente unos destructores es que depende de la experiencia claro que tengas depende de la experiencia no, pero que era más que nada es dura pero sí que rompe un poco lo que pasa es que es como que un estereotipo lo que se opone acaba siendo otro estereotipo entonces es como una especie de cadena de estereotipos A, B, A, B que van así en negativo o sea que como que yo como Martin Amis yo la guerra contra el cliché pero hay que siempre es peligroso o sea la farsa no es fácil bueno pues si os parece hay más que alguna pregunta vale a falta de que a la hora pase por ahí alguna chuleta a alguna de las personas que ha venido y muchas veces que salga mujer por una nueva edición de Café de Artista a la hora y que he expuesto muchas veces también a vosotros por haber estado por haber participado tan activamente y por supuesto a todos los que nos han visto el juego y ya si queréis aplaudir quedaría muy bien gracias gracias un gran placer gracias